¿Qué es la expectativa? El CEI también lo entiende. Está la primera noticia, ¿no? Cuando un vecino dice, está pasando algo, ahí se empieza como a crear todo el engranaje de noticias. Así que sí, mucha expectativa, muy contento y bueno, muchas ganas de trabajar, por supuesto. Claro, bueno, vos con lo que venías haciendo también, mucho conocimiento por ahí de los barrios, de lo que pasa en Bariloche. ¿Te ha tocado también salir a cubrir distintos eventos? Sí, sobre todo eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por lo menos, lo que he trabajado en el Bariloche 2000 y también en Radio 6, que me ha tocado estar ahí. También agradezco a Noemí Mecosi, que fue una de las primeras que confió en mí para estar en la radio. Bueno, todo lo que tiene que ver también con el mundo de la política local, provincial y también, por supuesto, recorrido social, ¿no? Lo que sucede en los barrios, lo que sucede también en el centro, ¿no? Insisto, con esto me parece que la palabra del vecino es fundamental y vamos a tratar de trabajar en ello. Con participación también en la pantalla de Noticiero 6, ¿no? Con los móviles en vivo. Bueno, ahí está el desafío muy grande, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle a la mejor onda y creo que con todos los buenos compañeros va a salir todo bien. Gracias. Gracias.